En Deuteronomio 28, 1 al 2, que es lo primero que leímos, voy a leer ahora a la Reina Valera 60, que es la que la mayoría tiene, dice así, Acontecerá que si oyeres astentamente la voz de Jehová tu Dios, para que guarde y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, te alcanzarán, me encanta, hay una música que las bendiciones de Dios te persiguen, cuando vos haces lo que Dios te manda a hacer, cuando vos lo deseas a Dios, vos no buscas bendiciones, las bendiciones te buscan, no sé si magnificas eso, ya no está más viendo cómo hacer para tener una bendición, no, vos salís, llega la bendición a tu casa y te dice, ¿Dónde está Patricia? ¿Dónde está Adolfo? ¿Dónde está Juan? Ya salió a su trabajo, ¡ay, alcancémosle! Un hombre, una mujer que obedece a Dios, acá dice, y te alcanzarán, te buscan, te persiguen, vos no estás buscando, las bendiciones te buscan y no solamente eso, sos una bendición, dice la palabra de Dios, por eso le dije al comienzo, ¿Quieren ver la mano de Dios? Miren su mano, esa es la mano de Dios, si le obedeces. Amén.